Este es nuestro hermoso casco antiguo, reliquia panameña y portadora de nuestra historia de soberanía que ha trascendido a través de los siglos y nos ayuda a recordar que somos y nuestro legado cultural. Acompáñame a conocerlo un poco más. Comenzamos nuestro recorrido en el corazón del casco antiguo, donde se encuentra la majestuosa iglesia catedral con su imponente fachada y su arquitectura colonial. Esta iglesia es un verdadero símbolo de devoción y fe en la ciudad. Su construcción comenzó en el año 1688 y ha sido un lugar de culto y encuentro para generaciones de panameños. Justo al lado de la iglesia catedral se extendía en de la impresionante Plaza Mayor. Este lugar histórico es testigo de los acontecimientos más importantes que han dado forma a la ciudad. Aquí los colones españoles establecieron el núcleo original de Cuidad de Panamá en el siglo XVI. Continuamos nuestro recorrido por los encantos de Ciudad de Panamá, dejamos atrás la majestuosa iglesia catedral y nos dirigimos a una joya histórica, las ruinas de la Compañía de Jesús. Estas ruinas son testigo silencioso de la grandeza que alguna vez albergaron la... Compañía de Jesús fue una iglesia y convento construido en el siglo XVIII. Aunque el tiempo ha dejado su huella, su belleza arquitectónica todavía se aprecia en sus ruinas imponentes. Desde aquí continuamos nuestro camino hacia la encantadora Plaza Herrera. Esta plaza y su encanto colonial tienen una atmósfera muy animada y es un lugar perfecto para disfrutar del ambiente local. Aquí encontrarás coloridos edificios, cafés al aire libre y una fuente. Central que invita a descansar y disfrutar del entorno. La Plaza Herrera es un punto de encuentro para locals y visitantes y también es escenario de eventos culturales y festividades tradicionales. A medida que continuamos nuestro recorrido, nos encontramos con el baluarte mano de Tigre la Boyaca. Este baluarte es parte de las antiguas fortificaciones de la ciudad. Este es un testimonio de la importancia estratégica que tuvo Panamá en la defensa de la región.